Hola, mi nombre es Augusto y soy miembro de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y esto es una invitación para usted joven para que participe en una serie de charlas que están programadas en las próximas semanas y los próximos meses. He sido invitado personalmente para impartir la primera charla que tratará sobre el ateísmo en las universidades. Muchos jóvenes cuando llegan a la universidad tienen que enfrentar muchos retos intelectuales a su fe. ¿Cuántas veces no ha oído decir cosas tales como que Dios no existe o que el ser humano ha surgido por fuerzas naturales solamente? O bien que la iglesia es contraria a la ciencia, producto de lo que ocurrió con Galileo hace algunos siglos. También en ocasiones oímos decir que la Biblia promueve la esclavitud o que las enseñanzas de la iglesia católica en materia de moralidad y de sexualidad que son totalmente obsoletas y discriminatorias. Y muchos temas más. Vamos a compartir algunos de estos temas, vamos a hacer esta presentación, pero lo más importante, habrá una sesión de preguntas y respuestas. De manera tal que joven, si tú tienes inquietudes, tienes preocupaciones, tienes preguntas para las cuales nunca has encontrado la respuesta, este es el momento de poderlas presentar y nosotros vamos a compartir en grupo, vamos a analizar todos estos temas y la conferencia o la charla está dividida en dos partes. Vamos a tener la primera este viernes, el día 20 de enero, en el Hall de Guadalupe, justamente después de la misa, y vamos a tener la segunda parte en el mes de marzo. De manera tal que te invitamos cordialmente a que participes en esto, va a ser muy productiva en el plano espiritual y sabemos que vas a salir con una fe robustecida que te permitirá evangelizar mejor en tu entorno. De manera que esperamos verte allí, vamos a estar muy complacidos de poder ayudarte y que Dios te bendiga.